El último salgo por aquí, pero... Ah, está a mi izquierda, ya lo escuché ¿Escopeta o minas? Minas, frente a mí Creo que es el coche, ¿no? No, sí, definitivamente el coche Sí, ahí nomás, ahí quedaste, hijo No lo veo, no lo veo Dijo, no mames, ni es tan buen De repente vi que se empezaron a disparar y no está super punking Ah, pues sí, estoy aquí en la ciudad ¿Qué pasó? Hola Hola ¿Qué pasó? No, me interrojo, no tengo nadie No, que hasta aquí llegaba 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 Alá, güey, reí, 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 reí No, es con el toqueleo, eh Sí, reí, reí, reí Ey, está parado de skin, güey Me pegué Sí, ¿verdad? Te cayó encima, Leo No lo veo No sé qué decirte, güey, arremátame No, me caíste bien No lo veo, eh Corrió por acá adelante Tengo otro equipo enfrente, eh ¿Tienes peleando con uno del otro equipo, Leo? Sí, mexicano Es que cuando me mató me dijo Hasta aquí llegaste, güey Adiós ¿El del oro? Sí, el de arriba, pero queda otro Ahí está Ahí está Ahí está, hace un tiro Mira ahí está tu amigo Adiós a tu amigo ¿Eh? ¿Cómo, cómo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Haz paro, compa Haz paro, as paro, as paro ¿Qué me ofreces? No, no me mates, no me mates Ya, eh, todo bien, todo bien Me voy a ir, me voy a ir No, mejor ni si Voy cayendo, voy cayendo, as paro Pues ya estoy aquí dentro del edificio Yo ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me voy Ligando, eh Para que son nueve Para que son nueve ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Para que son nueve Anda, ve por mí, corron ¡Córrele, Alan! Ve por él Te juro Eh, aguante, per... Pues me dijiste que hasta aquí llegué Me ofendí ¿Qué quieres que hiciera? Un minuto, un minuto Un minuto, un minuto Algo un chango, ¿no? Algo un chango Sí Va, valió madre, güey